Hoy 12 de octubre es el día de la dignidad, donde no solo el movimiento estudiantil colombiano, sino los diferentes sectores sociales y populares, el movimiento campesino, el movimiento indígena, el movimiento obrero, los sin tierra, los que no tienen casa, los que han sido desalojados por los bancos, los buceteros, los taxistas, toda la gente a pie, toda la gente del común ha salido a las calles a manifestarse y a indignarse por un orden completamente injusto en nuestro país, que tiene una economía completamente anacrónica que nos ha hecho el tercer país más desigual del mundo. ¿Por qué la gente no está indignada más bien si este país es del 5% bien y el 95% mal? La salud, la distribución de la tierra, la educación. En cambio los poderosos sí los defienden precisamente todos, la burguesía, el gobierno y todo. Estamos indignados con este sistema, estamos indignados contra los contratos a corto tiempo, estamos indignados por ese salario mínimo de miseria, que por ahí Don Perri dice que es demasiado alto para los colombianos, me gustaría que él se mantuviera aunque sea una semana con ese salario mínimo. A mí me indigna que la gente no tenga capacidad de perdón, me indigna que la gente no tenga conciencia de lo que sucede en su país, me indigna que la gente no se comprometa, me indigna que la gente crea que la política es allá y uno es acá, eso me indigna muchísimo. Llegaron los demás, los que se creen los dueños de este país, estamos aquí con la mujer, entonces les preguntamos que éramos prensa, dijo vale mierda, entonces nos coyeron y me rompieron la camisa de los celulares, nos quedaron a paro, nos pegaron. Hay mucha indignación, pero ha sido muy parcializada precisamente por las bombas y los ataques de la policía, las bombas y los chorros de agua y todo eso. Cuando el pueblo pide paz, ellos dicen, dicen, van, van, con sus armas que nos pueden disparar. Ha transcurrido con muchísima represión por parte de las fuerzas de policía, del escuadrón móvil antidisturbios en particular. Nosotros, como siempre, hemos convocado una movilización creativa, artística y sin embargo hemos recibido muchísima, muchísima represión y eso pues, por supuesto que, pues que nos duele mucho. Ayer, cumplía 23 años, si lo hubieran dejado vivir, si la autoridad competente, si la policía no lo hubiera asesinado vilmente en este sitio, hace 7 años, 5 veces, 12 días, lo asesinaron en este sitio, agarró, descerebrado, por 8 miembros de la policía. Y hay un fallo condenando a la policía. El capitán que estaba a cargo del operativo lo ascienden a mayor de la policía. Y yo sigo aquí en la resistencia a pesar de todo, porque no he encontrado verdad y seguiré hasta que encuentre verdad. Hay unos que dicen que estamos locos, hay otros que merecen que le rompamos el coco. Cuando el pueblo pide paz, ellos dicen, dicen, van, van, con sus armas que nos pueden disparar.